Vamos levantando la mano, desnudo en la habitación, con furia como león, mi sangre empieza a correr, ya te hago, te quiero comer y tú, ya te vuelves loco otra vez, despacio la prenda interior, se cae sobre tus pies, afuera la cunga no ve, ni sabe que va a suceder y yo, me he puesto sobre tu piel, ves, 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 no podemos estar el uno sin el otro, ves, 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 saborea tu cuerno y el sol se pone rojo, ves, 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 me transformo en mi mar como un león, por ti. Vamos levantando la palma, los hinchas de Racing, levantando la palma, los hinchas de la Gloria, levantando la palma, los hinchas de Belgrano, levantando la palma, los hinchas de Taliere, Saciado de hacerme el amor, despierto en mi habitación, tu sangre empieza a correr, ya te hagas, me quieres comer y yo, me vuelves loco otra vez, ves, 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 no podemos estar el uno sin el otro, ves, 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 saborea tu cuerpo y el sol se pone rojo, ves, 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 me transformo en mi mar como un león, por ti, por ti. Ves, 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 Vez, vez, veee Vez, vez, veee ¡Valme al fondo! Vez, vez, veee Me trapo un maní mal como un lión Por ti...